El Volcano El Volcano El Volcano El Volcano El Volcano El Volcano Si andro En este país Lo capiré Si no me voy El Volcano 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 Me encontraron, ay no teto, ay no teto Me encontraron, me encontraron, ay no teto Me encontraron, ay no teto Me encontraron, ay no teto